En este pendrive se encuentra el proyecto de ley de presupuestos de Castilla-La Mancha para 2017. Pasa a las cortes regionales para que los diferentes grupos parlamentarios aporten ideas y puedan ser aprobados. La previsión es que estén listos para estar operativos a finales de marzo o principios de abril. A finales de marzo, primero de abril, el presupuesto debería estar aprobado. Todo depende también de que el Partido Popular presente enmienda o no a la totalidad. Si la presenta, pues lo retrasaríamos en los plazos que están establecidos cuando se presenta una enmienda de estas características. Desde el Partido Popular Regional confirman la presentación de la enmienda a la totalidad de los presupuestos. Pues sí. El proyecto de las cuentas parece no convencer a los populares. Nos están llevando a que estos presupuestos son realmente nefastos para Castilla-La Mancha. Estos presupuestos nos abocan a un crecimiento de impuestos en los próximos tiempos. Algo muy distinto ven desde las filas socialistas. La congelación de impuestos para presentar este presupuesto es, para el PSOE en el Parlamento Regional, un signo positivo. Que no vengan los dirigentes del Partido Popular a decir que es que se suben los impuestos. Que no, que es mentira. No se suben los impuestos, aumenta el presupuesto, aumenta el presupuesto de todas las consejerías y todo esto se hace sin subir los impuestos a los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Recordemos que las cuentas aumentan cerca de 500 millones más que el pasado año, elevando la cuantía total en un 5,9% y dan cabida con 119 millones de euros al Plan de Garantías Ciudadanas exigido por el Grupo Parlamentario Podemos.